Hola Acuario, hoy es viernes 6 de abril de 2018 y este viernes es un día muy especial pues no solamente estás entrando en una fase muy importante dentro de tu ciclo, sino que también recibes la influencia de los cambios astrales que actúan sobre tu signo revolviendo situaciones del pasado, pero atención, no en negativo sino en positivo. Entras en una etapa algo nostálgica y recibes llamadas, noticias o mensajes de personas que hace tiempo que no ves. Es importante que reflexiones y no te dejes llevar ni por impulsos tristes ni tampoco en la excesiva euforia, sino que equilibres tu balanza emocional de una manera más adecuada. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades de hoy. En la salud, tus problemas de salud surgen cuando dejas tus temores ocupar la mente, sobre todo si habías estado inquieto o inquieta pensando en lo peor, hoy respiras con alivio pues te das cuenta que cuando algo te preocupa, lo peor que puedes hacer es lucubrar y adelantarte a los resultados. Así que cuidado con la paranoia involuntaria. En cuanto al trabajo, cada día es diferente y para mantenerte en la buena posición que tienes en tu trabajo no basta con cumplir bien tus obligaciones y responsabilidades. Debes tener siempre una actitud creativa, inventar cosas nuevas, demostrar a tus superiores que eres un empleado valioso con quien hay que contar. Además, hoy tu carisma estará en alza, por lo tanto lo podrás conseguir fácilmente. En cuanto al dinero, existe la posibilidad de iniciar una actividad económica nueva con un socio comercial. Esas gestiones que estaban algo paralizadas se refrescan y descubres nuevas oportunidades para ganar dinero desde tu casa en tus horas libres, lo cual es fantástico. En cuanto al amor, el aura magnética que envuelve tu signo y que procede de la luna en este día se extiende alrededor de toda tu personalidad. Conquistas, seduces y llevas al plano amoroso a quien te estaba esquivando y no podías conseguir que te dijera esas palabras tan esperadas. Por fin llegará. Si estás soltero o soltera, este ciclo actual que estás viviendo ahora también será el que marque el comienzo de una nueva etapa en tus relaciones emocionales. Así que, todo perfecto. Vamos ahora con tu energía de hoy, que hoy estará muy elevada. Podrás conseguir grandes cosas. La situación cósmica que debes aprovechar son los cambios astrales en tu signo que acentúan al máximo tu intuición acuariana. La tendencia que debes evitar es el fatalismo y pensar que la alegría que tienes hoy no va a durar mucho. Eso ni te lo plantees. En cuanto a las compatibilidades, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua, como puede ser cáncer o pistis. Y también si hay una relación con Virgo o con Tauro, aunque sean signos fuertes, hoy te sentirás muy cómodo o cómoda con ellos. Las situaciones tensas pueden surgir roces y choques de personalidad por problemas de comunicación con Géminis, Leo o tu propio signo de acuario. Así que hoy procura no discutir con ellos. De todos modos, tu compatibilidad es muy afín con los signos de agua, particularmente los que te rodean, así como Cáncer y Escorpio. También con los de Tierra, en especial Tauro y Virgo. Disfruta de tu día acuario que será fantástico. ¡Hasta mañana!